¿Estás listo para ver el partido de fútbol más importante del año? Por suerte, en Curaçao tenemos todo lo que necesitas. Ahorra $1,300 en un Smart TV Samsung 4K de 82 pulgadas, empezando en $88 al mes, con 0% de interés con instalación y entrega gratis el mismo día. Y ahorra $150 en un juego de SoFi Lovesit reclinables. Falta poco para el gran partido. Ven a Curaçao y haz tu jugada.